Vamos a intentar afrontar el partido de vuelta como lo estamos haciendo hasta ahora. Entrar en el campo y pensar en hacer el máximo para ganar el partido. Nosotros la única cosa que queremos es siempre jugar, intentar jugar y dar lo máximo para luego ganar el partido. La injusticia es no hacer el máximo para conseguir las cosas que tenemos. Además, como tú decías, después de 8 o 9 meses que los jugadores trabajan todos los días con una profesionalidad increíble, pero tú sabes al mismo tiempo que el fútbol es así. Tú tienes que demostrar cada 3 días. Y la suerte que tenemos es esta, que cada 3 días tenemos la posibilidad de demostrar que lo que estamos haciendo hasta ahora lo estamos haciendo bien, pero mañana es otro partido y lo tenemos que demostrar. No hay más remedio. Seguro que de todas formas el Atlético de Madrid te va a impedir hacer cualquier cosa, pero con sus armas y nosotros lo que vamos a intentar es, como yo decía, seguir nuestro camino, lo que nos ha llevado hasta ahora. No va a cambiar nada. Esta historia de este club tú no la puedes evitar, no la puedes ocultar. Al contrario, todo al contrario. Creo que eso ayuda a preparar las cosas, las grandes cosas. Con nuestra afición, con nuestra gente, sabemos que es un club grande y bueno, pero dicho eso, luego hay que demostrarlo siempre. Y mañana es un partido para demostrar otra vez que lo que queremos es intentar hacer todo posible para pasar a la semifinal y para pasar a la final. Nacho sabemos que es su central, pero puede jugar en cualquier posición de la defensa y lo ha hecho fenomenal. Luego Pepe está bien. Bueno, vamos a ver luego en la convocatoria quién va a entrar. Y Rafa también está bien entrenado sin problema. Entonces estamos todos listos, menos los jugadores que tú sabes. Nosotros, pase lo que pase, tú tienes que siempre demostrar. Nosotros hemos ganado, sí, puede ser dos finales, pero esto ya es del pasado. Nosotros no podemos pensar a estas cosas. Ahora es un partido distinto, mañana va a ser un partido distinto. Y ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras y lo que vamos a intentar nosotros es mostrar lo que estamos haciendo. Nosotros estamos en el mismo barco y la afición con nosotros es igual. Yo creo que, como tú dices, de todas formas ahora es la final de temporada, es donde se juegan todos y nosotros, a nosotros y a este club, gusta. Sabes, vienen las finales, cada partido es una final y mañana es una. Es una y nos faltará tres de liga, pero vamos a pensar al partido de mañana. ¡Gracias!